qué tal mis amigos buenas tardes soy su amigo el gallo pavo el gallo el corrido cantante y compositor del puerto de acapulco amigos hoy nos venimos a grabar la bonita playa de puerto marqués y vamos a grabar su tercer vídeo hoy dominguito alegre 8 de septiembre así es que prepárense a ver este bonito vídeo bueno vamos pues hola de dónde visita mi hermano de dónde vienes y qué tal está pasando a todas es el mejor lugar para para venir a nadar a estar junto al mar es hermoso órale que la siga pasando bonito mi brother hasta luego eso es todo ocho morocho dale pues muy bien ahí está el visitante de cuacalco dice mi compa ahí está mis amigos pues se acercan las fiestas patrias amigos se acercan las fiestas patrias y los invitamos a venir al puerto pásense unos dos días tres días lo que puedan o hasta un día pueden venir a pasar las fiestas patrias a dar el grito acá en el puerto de acapulco amigos es la ocasión para venir amigos es la ocasión ocasión propicia mira ahí está saliendo una una lancha es la chaza en recorrido pues aquí en la en la bahía con turistas ahí está a punto de zarpar a punto ya de partir que recorrido hacen ustedes es un recorrido de una hora bajamos 30 minutos y cuando cobran pues normalmente está cobrando mil quinientos por ahora por el grupo o por todo el premio con todo el grupo lo que le entre todo lo que le entre la lancha para 22 personas ahora en mi hermano está bien sale 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 bueno ahí están amigos barato barato mil quinientos por todo el grupo y es una hora bueno ahí están mis amigos así que mis amigos vénganse a pasar las fiestas patrias al puerto de acapulco se van a divertir amigos ya vieron ustedes estas bonitas imágenes les van a agradar verlas en vivo y a todo color estas imágenes acuérdense mis amigos que mi cámara son sus ojos así que no se olviden venir a pasar las fiestas patrias aquí al puerto de acapulco miren ahorita el puerto todas las playas pues están un poco pues bajas de turismo pero eso le da un toque especial porque a muchos así les gusta que haya poca gente no les gustan las aglomeraciones entonces para esa persona pues es el momento ideal verdad por ejemplo aquí este tramito está está deshabitadón pero serán unos escasos 50 metros o 40 metros que no tiene bañistas pero ya aquí ya vienen los bañistas miren y aquí ya vienen los bañistas esta playa está concurrida no tanto como cuando son vacaciones pero si se defiende miren como no una granja que hay un saludo ya está listo y aquí tenemos un saludo la granja de turismo y aquí tenemos y aquí está listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Muy bien mis amigos Así llegamos al final de este video Esperando lo hayan disfrutado Nos vemos en el siguiente video Saludos para todos